Hay un pueblito en el corte En el que si hablas te miran mal Me perdí en un laberinto mental Creo que no tengo vuelta atrás Cielo blanco y niebla en la mañana Perros sueltos que te dejan andar Hay un viejo que arregla cosas sin hablar Y hay un par en donde vas a armar Hubo un día en que pensé Si hice algo bien alguna vez Vengo acá para acordarme de qué fue No hay quien me diga si fue verdad Todo lo que me trajo hasta este lugar Eso solo yo lo puedo averiguar Alguien me robó ayer la moto Es muy raro que me pase acá La encontraron prendida a fuego frente al bar Con mi nombre escrito en el lugar No sabía que este pueblo enfermo Tiene un dueño y no me quiere acá Ningún narco no iba a venir a amenazar Yo soñé que este era el lugar Yo soñé que este era el lugar Algún día voy a salir Del laberinto que me construí Yo soñé que este era el lugar Y pa' más te puedo Intortarte ahí Una tormenta que va a empezar Soy demasiado joven para renunciar Al final Lo voy a encontrar 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 Gracias por ver el video.